¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal está? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo al canal, gente. Bueno, después de las vacaciones, la verdad que no han estado mal. Llevo tres meses entre la paternidad y bueno, que me he ido también a varios sitios con mi pareja y mi hija. Volvemos a la rutina. Mañana empiezo a trabajar y eso quiere decir que también empezamos ya aquí, en el canal de nuevo. Así que disculpadme por las dos o tres semanas que a lo mejor he estado sin grabar desde que tuve la niña y tal. Pero ya estamos aquí, entonces vamos a seguir ahora con Aska. Veremos si seguimos con Days One porque no ha tenido mucho apoyo. Ya os comenté que si no tendría apoyo, pues lo jugaría yo por mi lado. Así que, nada más, gente. Espero que estéis todos bien, que hagáis pasado todos un magnífico verano. Empezamos ya todos con las rutinas de septiembre casi. Y nada más, espero que seguís apoyando como siempre. Y nada, os mando un beso y un abrazo desde aquí. Cuidado mucho, nos vemos. Chao. Bueno, gente, pues como os he comentado, ya estamos de vuelta y estamos aquí en nuestra aldea preferida. La verdad que no sé si ellos habrán seguido trabajando mientras yo estaba de vacaciones, por lo que veo, no. Así que, bueno, vamos a ver cómo teníamos todo esto. Ahora que recuerdo, pues estábamos haciendo lo de los faroles. Y el tema que me gustaría hacer hoy, porque he leído que van a meter una actualización dentro de poco con un nuevo boss y tal en el mapa. Entonces, lo que he pensado es que podríamos hoy irnos al boss. Ese que hay que, que puedes meterle, o sea, nos hemos cargado al, al boss esqueleto, nos hemos cargado al boss, hay al boss esqueleto, al boss lobo. Nos hemos cargado al boss draug. Y ahora que me gustaría, lo único que no me acuerdo, a ver. A ver si me acuerdo, aquí el mapa. Vale, ahí hay un boss, este, este, Stone John Arena. Este boss, en principio, es como un robot, lo vimos en la serie, en la primera temporada. Así que voy a dirigirme hacia allí un momento para ver cómo va el tema. Son las 10 de la noche. Creo que, bueno, vamos a, hasta que salga de día, vamos a ver primero cómo teníamos el tema del poblado. Y después nos iremos a intentar hacernos ese boss porque, de momento, eh, por ejemplo, el árbol este de aquí, aún no entiendo por qué no podemos cortarlo. Nos pide un material más fuerte, pero es que no sé, recolector, mejor equipamiento, tío. Pero es que no sé cómo podemos, eh, bueno, espérate porque no me acuerdo de nada, eh. Un segundo porque no me acuerdo aquí. Vale, aquí, a ver, de momento. Ah, mira, y esta la podríamos hacer ya, la piedra rúnica de fuego. Pues espérate porque vamos a construir primero esto. ¿Dónde tenemos construida la otra? Creo que la teníamos por allí, la verde. La verdad es que la verde es bastante, bastante patética, las cosas como son. Es esta de aquí. Entonces, no sé si me dejaría poner esto por aquí detrás, tal vez. No. Pues no nos deja ponerlo. Ah, porque hay un montón de tocones, creo. A ver, un momento. Pues ya os digo que estoy un poco perdido ahora mismo. Justo acabo de llegar de vacaciones y... Y estoy un poco oxidado, la verdad. Estoy un poco oxidado, eh, pero bueno. Vamos a ver. Esto era por aquí. La piedra de fuego. Un segundo, me están llamando. Vale, no. Fraude. Hostia, ¿no os pasa últimamente que os llaman mucho de teléfonos fraude? La madre que los parió, tío. Vale, ponemos esto aquí. Pues oye, eh... Solo nos pide la piedra de fuego, que ya la tenemos. Y nos pide un montón de piedras grandes. Hostia, la casa comunal, que aún no la habíamos acabado, creo. Pues sí. O sea, espérate, porque ahora tengo la duda. Es verdad, la puta casa comunal que llevábamos tres meses haciéndola. Y me habéis comentado encima que no es nada del otro mundo. Que ya, bueno, que eso ya va a ser... Un charco para mí, eh. A ver. Vale, dejamos esto preparado. Vale, necesitamos ocho piedras. Espérate que lo pongo para que lo hagan. También quiero ver, ahora que lo pienso, recursos... Bueno, problemas a ver cómo está el tema. Uf, uno está produciendo hachas, rastrillos... Granja tiene plantas. Algunos de tus aldeanes están sin hogar. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé que estáis sin hogar. Lo sé. Vale, eh... Quiero... Ah, vale, aquí me salen todos. A ver, ¿quién está sin trabajar? Tenemos gente sin trabajar. Este está sin hogar. Joaquim está sin hogar. Joaquim. Tenemos un obrero por aquí. Otro obrero por acá. Vale, tenemos dos obreros. O sea, que van a ir haciéndolo. El problema es que tienen muchas cosas que hacer. A ver, la casa comunal, que era esta. ¿Qué le falta aquí? A esto, ¿no? A que le falta todo eso, tú. Clavos, vigas... Pero bueno, pero yo aquí puedo poner camas ya, ¿no? ¿O qué? Para poder... Para que se puedan tumbar la gente. Le echo de paja. Esta estructura suele producirse en interiores. What the fuck? Vale, tenemos que meter aquí una barbaridad de paja. O sea, guau, es que teníamos, ¿eh? Verdad, yo no me acordaba que teníamos... Pero a ver, paja... Tenemos aquí un montón, ¿no? O sea... Corteza pide también... No, pide paja, cuerda y clavos. Vale, depósito de paja. Perfecto. No tenemos nada de paja. Perfecto. Tendría que ir a buscar... Uf, tenemos aquí un montón de estos de metal. Se lo voy a dejar aquí al compi. La perrera, tío, que se nos murió el perra. El único horólogo que teníamos, tío. Claro, es que no puedo... Voy a dejarlos aquí, entonces. Voy a dejarlos aquí al lado. Porque necesitamos... Necesitamos a coger paja a montones. Vale. También estaría bien que se hiciera de día porque es una mierda. Bueno, pues estoy ayudando yo a... Hostia, que tenemos... Hostia, que necesitamos comer. Estoy intentando ayudar yo a acabar la mierda esta, tú. Pero nada, porque si no, no hay manera, macho. Pero... La manera... En vigas, vale. Vale. Ah, vale, claro. No puedo hacer vigas el otro. Voy, voy, voy. Voy a comer, voy a comer. Un momento, un momento. Tengo que hacer ocho vigas. Madre mía, tío. Lo de la casa comunal es que como sea un timo, me voy a cabrear, ¿eh? ¡Me voy a cabrear! ¡Necesito comer! ¡Hala, siete vigas! Estoy por darle el tallo a este. A ver, toma. Pero ponte a hacer vigas como si no hubiera un mañana, ¿eh? Los tablones no me hagan más, ya. ¡Hala! ¡Hala, a ver si me hace eso! Voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer. ¡Comida, comida! ¡Madre, que no hay comida! ¡What the fuck! Dime que hay en el otro lado. Pero ¿por qué la ponen toda aquí, tío? Vale. Pero si también hay... No entiendo por qué no ponen en esa zona comida. No, no lo entiendo. Aquí, que pongan todo esto, tú. Vale. Vale, pues lo he dicho. En vista de que queda mucho para la casa comunal, me voy a ir a mirar. Creo que es más fácil ir a mirar lo del... El bicho este. Stone, Jotun, Arena. Stone, Jotun, Arena. Vamos a... Bueno, espérate. Primero vamos a descansar un momento para tener toda la resistencia a tope. Vale. Ya hemos dormido. Tenemos resistencia a tope. Nos vamos a ir a mirar eso. Creo que era por ahí, ¿no? Vale. Y, pues... Quiero ver si encontramos alguna piedra de estas de Jotun. Pues ya la picaremos para poderla tener para esa zona. Yo creo que alguna... Ah, mira, si es allalante, ¿no? Creo que es allalante. Creo. Voy a ir cogiendo el lino. Porque nos va a faltar cuerda para hacerlo de la... La casa comunal. Es aquí alante, creo, sí. Vale. Es aquí alante. Entonces lo tenemos aquí al lado. Perfecto. Es que, a ver, no sé si nos lo podremos cargar, la verdad, ¿eh? Estaría bien poderte llevar algún guerrero contigo, tío. Es que solo te puedes llevar los lobos contigo. Los guerreros no puedes. Tenemos dos espadas, además. Tenemos la espada doble. Que pega que no veas. Y esta espada de aquí, espada de bronce. Pero es mejor la de... Esta doble de hierro. Mira, ahí tenemos una de estas piedras de Jotun. Ahí pillamos... A ver si nos da tres o cuatro. Ya os digo que este boss tiene pinta de ser bastante más jodido que los otros, ¿eh? Porque en la primera temporada me acuerdo que lo invoqué. Y era tremendo... Tremendo complication, ¿eh? ¿Qué queréis vosotros? Ah, mira, porque hemos encontrado... ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué queréis? ¡Que os reviento! ¿Qué haces? Encima, cuando vamos a tope de... De vidas, que nos lo podemos cargar mágicamente. Vale. Nos comemos sopita de ajo, que nos cura. Vale. Nos ha dado tres sangres de Jotun. Ah, mira, porque estaba aquí esto. Vale, vale, vale. Teníamos uno al lado de estos de lobo. Vale, yo creo que nos faltaría otra piedra más. Porque si no recuerdo mal, puse yo una. Vamos, hombre. Otra piedra de Jotun. Mira, por ahí seguro que la encontramos. Porque como no hemos ido... Mira, ahí hay una. Ya, tío, que va muy bien el tema de descansar antes de empezar a irte por ahí. Porque es que no gastas casi nada de energía, tío. No gastas casi nada de energía. Y haremos ya las dos. Vale. ¿Qué estaba eso? Vaya. A lo mejor estoy por invocarlo ahora. A ver cómo está. El problema es que tenemos poca vida, tío. Ahora mismo. No sé si sería mejor... Otra vez solo te dan cinco de lino, tío. Esto lo tocaron y lo han vuelto a dejar como estaba, creo. Que ya os digo que no sé si este tío... Seremos capaces de cargarnoslo. Estas son palabras mayores ya. ¡Hostia, mierda! Que nada más ponerlas lo llamas. ¿Qué hablas? ¡Mierda! ¡Cura, cura! Ah, vale. O no, espérate. Ah, no, no. Hay que... Hay que invocarlo, hay que invocarlo, hay que invocarlo. Se queda aquí como todo preparadico. A ver, es que realmente estamos un poco bajo de vida, ¿eh? Aparte son las cuatro de la tarde. No nos vayamos a precipitar. No nos vayamos a... ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Voy a ir a coger la paja. Voy a ir a coger la paja que nos hace falta para... Para poder terminar de una vez la casa comunal. Porque nos queda... Mira, las vigas las están poniendo ya. Porque quedaban siete y ahora quedan cinco. O sea que de lujo. Van poniendo las vigas. Vamos a coger la paja. Esto fuera. Hacemos la cuerda. ¡Hostia, si tenemos un montón de cuerda, tú! De lujo. Vale, pues vamos a coger pajita. Y nos quedarán solo lo que queda de paja. Y... Hostia, lo que pasa es que ahora con la actualización... Pone rape en las cuerdas. O sea, ¿qué han... ¿Le han cagado ahora aquí con... Con la traducción de algunos ítems o qué? Me jodáis, ¿eh? ¡No me jodáis! También tendríamos que irnos a la cueva a cargarnos al boss de la cueva. Que seguramente... Es que... A ver, estaría guapo que pusieran que tú pudieras decirle a un aldeano a dos... Seguidme. Y que te vengan a ayudar. También es cierto que nos hemos cargado bastante fácil los bosses... Como para que encima tengas ayuda, ¿sabes? Queremos... Paja, paja... ¿Pero qué quieres tú? Que voy a puños contigo ya. No me saco ni el arma. A la traba. Ni el arma me saco. Ah, mira, te dan dos de paja. Ah, no, que la paja va abajo. Me cago en. Me cago en. Vale. Ya, pues tendremos que hacer tres viajes, creo. No quiero la... Ah, vale, la figura va arriba. ¿Cuántas llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Interesante. Bueno, hay que hacer tres viajes, gente. O sea que... Ah, mira, y aquí hay más piedras de Yutun. Pues mira, las voy a picar para pillar a otro aldeano y ponerlo de obrero. Porque como en breve ya... Hombre, espero que podamos poner camas en... Espero que podamos poner camas... ¡Hostia, que nos ha dado cuatro! Grande. Muchas cosas por hacer. No sé si haremos un directo esta tarde de Aska. A lo mejor hacemos un directito esta tarde. Porque hay muchas cosas que hacer y... En un directito siempre como que va mejor. Vale, estamos bastante apartados. Aún nos dura la energía, ¿eh? O sea, quedaros con eso, ¿eh? Podemos correr aquí al máximo... No sé cuánto tiempo. ¡Epa! ¿Qué hay aquí, tío? El juego así, visto ahora mismo así de esta manera, parece Valheim, ¿eh? O sea, ojo porque han acabado los primeros farolillos. Y al loro porque alumbran que da gusto, ¿eh? Los faroles. Ojito con los farolillos, ¿eh? ¿Esto de aquí que lo estáis llevando o no? A eso sí les quedan tres piedras. Vale, vale, me gusta, me gusta lo que... Hay que poner un poco más de orden, pero me gusta lo que veo. ¿Dónde está nuestra bolita? Aquí. Ah, mira, solo le quedaban dos por poner. Y a quién vamos a llamar... Poder del oso. Incutito en la tormenta. Se han hecho el clima. Opeza rocosa. Vamos a llamar a Alice. Perfecto. Todo el mundo aquí descansando. Todo el mundo bien. Uno de tus aldeanos... Uno de tus aldeanos están sufriendo. Ah, hostia, porque hay uno que no tiene... No tiene cama desde hace seis meses, ¿eh? A ver, un momento. Hay que echar aquí... ¿Quién está durmiendo aquí? ¿Qué? ¿Qué? Gestionar casa. Despedimos este de aquí y le damos Joachim, que está reventado. Porfa. Joachim está reventado. Vale, nos vamos... Está guay porque de momento, como tenemos bastantes materiales, los obreros están currando. Porque nos están avanzando todo un montón. De hecho, nos quedan trece para la... Esto creo que lo voy a tirar, ¿eh, tío? No sé para qué sirve, la verdad. Vale, ya hemos conseguido los trece de paja que nos pedían. Así que lo vamos a colocar aquí. Nos vamos a curar un poquito. Seis minutos para que llegue nuestro próximo aldeano. Y ahora solo nos quedan tres vigas. Creo que voy a meter también... Voy a meter un farolillo por aquí. También, porque... Creo... Creo que para esta zona puede ir bien que esté bastante iluminada. Por ejemplo, por aquí. Recomendó un suscriptor el tema este de los faroles. Y la verdad que va bastante, bastante bien. Aquí no me dejan nada. Ya sabéis que voy a dejar de aquí. Esto de aquí lo dejo. Y bueno, la antorcha ya para lo que nos queda. Aquí me está haciendo esto en notas. Vale. Dejo todo esto aquí. Vale. Tienen faena, ¿eh? Necesitamos bastante piedra... Grande. Que de hecho estaría bien. Pero voy a curarme, tío. Si no, se me va a pasar la noche y quiero ir a... Quiero ir a la zona esa. Lo de curación era por aquí. Y... Tumbándose aquí. Creo que aquí nos curábamos, ¿no? Poco a poco. Siéntate aquí para que te atienda el sanador. No, no, pues si es que no hay sanador que valga. No viene ningún sanador aquí. Necesitamos combustible. Vale, pues ya hemos descansado. Nos sentimos fuertes. Así que tenemos una misión. Lo que sí que es si veo alguna piedra por aquí de camino. Espérate porque no es por aquí. Es por allí. Si veo alguna piedrecita por aquí. Madre mía, la de material que tienen. Y aquí hay una piedra y todo. Para que puedan acabar. Mira cuántas rocas, tú. Piedra grande. Venga, va, que tenéis aquí un montón de piedras para acabar la... La zona esa de allí. Acá me la tengo aquí al lado. Ah, mira, mira, se la están trayendo también, ¿eh? Vale, vale, vale. Nos queda... Nos queda uno. Nos falta aquí porque nos ponen lo de las putas plantas, tío. ¿Qué coño le pasa a las... A las plantas? A ver. A ver tareas. Me ha tomado por culo todo de ajo. Vale, ahora en principio ya no nos tendría que salir, ¿no? Algunos detrás están sin hogar. Están sufriendo. Granja tiene plantas de temporada baja. Pero ¿qué me estás con Tainer, tío? Me ha tomado por culo. 60 ajos, tú. Pero los depósitos de tono están llenos. Se ha suspendido la producción. Estas cosas, tío, no acabo... No acabo de entenderla. ¿A ti qué te pasa, tío? Vale, Alice. Bienvenida. Y ya no puede más. A ver, espérate. Cuestionar casa. Es que, tío, necesitamos acabar la casa cumural, por el amor de Dios. Alice, ¿no? Sí, venga. Despedimos aquí a Andrés. Ah, descansa, sí. Descansa. Vale. Me están haciendo vigas, ¿no? Creo que sí. ¿Esto qué es, tío? ¿Tú me estás haciendo vigas o no, tú? Le quedan dos vigas de madera para acabar la casa comunal, por el amor de Dios. Y nosotros, ahora mismo, vamos a acabar el artefacto de fuego que tenemos aquí ya hecho. Administramos. Vale. Encendemos. Y aquí, ¿qué nos da? A ver. Celebrar ritual. Otorga la bendición del fuego. A ver, ¿qué nos ha dado? A ver, voy a meterle un momento, por ejemplo, a Alice. Más que nada por curiosidad de a ver qué hace, ¿sabes? No sé si viene la Alice por aquí. Ahí va. Vamos, Alice. Vamos a hacer un ritual. Vente para acá. Unirse al ritual. Vamos a ver. Te has unido al ritual de fuego. Odín, sálvanos del asesino de dioses y el destructor de mundos. Vale. Nos ha dado, nos está dando bufos. Poderosos dioses. ¿Qué nos ha dado? La presencia de la nube me provoca un liger momento de la felicidad. A ver, ¿cómo puedo echar a Alice de aquí? Que prefiero que esté escurrando a Alice, la verdad. Salte de aquí, coño. Alice, aquí. Despedir. Vale. Oye, ¿qué está pasando con las vigas, tío? Que no las estáis haciendo, ¿o qué? What's happened, tío? Ah, mira. Sí, sí. Vale, 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 vale. ¡Dámela a mí, dámela a mí! ¡Nos queda una! Y hemos acabado la casa comunal, no me lo puedo creer. No hay ni una aquí. ¿Dónde hay un árbol de estos de...? ¡Tú! Hostia, se ha pirado el artefacto ese que teníamos aquí al lado de casa. Se ha pirado, tú. ¡Vamos a finalizar! Necesito una cuchilla de esas. Aquí solo tenemos una piedra. Pero me ponía que del horno bajo... Ah, mira el capullo este. Venga, va, haz la viga tú, pabila. Lo tienes ahí preparado. Madre mía, todo el carbón que está aquí tirado, tío. ¿Qué haces? Ah. Ahí, ahí. Vale, ahora nos faltarían piedras. Vamos. Y atención, gente. Acabamos la casa comunal. No me lo puedo creer. Ahora dime que puedo meter gente dentro, ¿eh? Porque si no, si no me da algo. Si no, la gente se me va a cabrear, ¿eh? Oye, ¿qué? Vamos a ver. Por favor, dime que puedo meterle camas. Por favor. Hogar dulce, hogar. ¡Sí! Una cama por aquí. Una cama por aquí. Para que no se quejen, les voy a poner una chimenea. Una chimenea por aquí. La cama, hacerme la lo antes posible. Bueno, de hecho, iré yo. Vale. Y creo que le voy a poner hasta más camas, ¿eh? También. O sea, estoy... Eh, muy bien. Ahí poniendo cosas. Bien, 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 bien. Me gusta. Grandes, grandes. Más cama, más cama, más cama. La gente que esté contenta. Lo estoy hasta tú. Vale. Combustible ya tiene. Vale, me falta la paja, tío. La paja, que es una mierda la paja. Porque hay pocas zonas donde se pueda coger. Bueno, esto de aquí también... Ah, mira. Nos faltan vigas. Pero bueno, ya está haciendo vigas el pavo. Vale, 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 vale. Bueno, voy a cogerme... Voy a cogerme más paja. Tenemos dos solo de paja. Justo detrás. Voy a coger más paja para poder terminar al menos las dos camas. Y que todo el mundo tenga camas ya. Y quitar... Y quitar las dos cabañitas de mierda que tenemos ahí en medio. Que ya casi que no nos valen para nada. Tengo hambre. Cuidado. Y así de esta manera ya pues tenemos todo el mundo con cama. Ya nos despreocupamos de eso. Oye, pues la casa comunal... No sé por qué me habéis dicho que es una mierda. O sea, a ver, yo... Le voy a meter más camas que a manolete. Y su función bien que la hace. ¿Veis, tío? No hay zonas de paja, tío. Hay muy pocas zonas a veces de paja. No sé si hay alguna manera más de coger paja también. No tengo ni idea, la verdad. No sé si alguien lo sabría, esto. Vale, por aquí también hay. Al menos para tener para dos camas. Ahora con esta tendríamos para una, pero no me van a caber ocho más. Que pide mucho también, ¿eh? O sea... Ay, mía, tío. Camas de mierda, tío. Todo lo que pide. Por el amor de Dios. Solo me va a dejar coger. Alquiero dos o tres más. Mira, ya está. Vale. Vale. También os digo que quería ir a hacer el boss ese, pero creo que lo vamos a dejar eso para el siguiente capítulo, ¿vale? Porque prefiero tenerlo todo ordenado. Lo del tema de la aldea. Porque está bastante caótico todo en general. Entonces, prefiero tenerlo bien ordenadito. La casa como una alera esta. Porque es que si no tenemos aquí un show montado. Vale. Una cama ya la podemos hacer. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Gestionar casa. ¿Alice? Vale, ahora nos faltarán cuatro de paja más. Esto de aquí lo voy a quitar. Desmantelar. Ya tenemos el resto. Y esta cocina, espérate que también que no la desmantele. Una pregunta. Si quito esto, nos darán la paja de eso. A ver. Corteza, rama. Tócate los huevos. Vale. No nos ha dado nada. De lujo, tú. No nos ha dado nada. Vale. Perfecto. O sea, la cocina esta también tendría que quitarla de aquí, tío. Está como muy... Epa. ¿Pero qué tengo aquí? Ah, vale. Esta es la puta corteza. Vale, ya la vendrán a coger. Vale, perfecto. Pues ahora tenemos a dos personas más sin casa. Enhorabuena. Enhorabuena, Bostaka. Vale. No estás produciendo haches. No estás produciendo rastrillos. Mira, voy a poner que produzca esto aquí. Porque me está taladrando de tal manera esto. No estamos produciendo... Pero es que no quiero producir... Ah, bueno, claro. Pero... Bueno, el rastrillo sí que lo podemos poner aquí. Que haga uno. Pero hacha tendríamos que dejárselo puesto aquí. Que haga hachas de... Para parte de todos estos materiales, que haga hachas... Y martillos... No nos vendría, pero que nada mal. Bueno, y claro. Y para hacer eso también tiene que hacer una mierda de estas. Ahí. Tiene que hacer eso. Tiene que hacer una de estas. Vale. Vale. Más o menos yo creo que tenemos ya bastante ordenada la aldea. ¿Vale? El 87% de las estructuras están indefensas. Aquí es donde tenemos que ya poner gente en las atalayas. Algunos de las están sin hogar. Vale. Vale. O sea, básicamente... Tendríamos que irnos... Básicamente todo recto. Vale. Y aquí tengo para construir un almacén. Para poner aquí las cosas. Que es verdad que lo dejé aquí puesto. Y no tenemos... No hay dos piedras por aquí. Dos piedras lamentables. Ni que sea. Necesitamos agua. No hay piedras, tío. Aquí. A ver. Me estoy yendo. Tío, que me quiero ir para... El tema de los recursos creo que tendrían que bajarlo un pelín. Porque yo creo que pide demasiado, tío. Para hacer cosas. O sea, al final acabas... Acabas desquiciado de farmear, eh. Claro, si está pensado para el multi, pues evidentemente. Pero si es un jugador, one player. Podrían ponerlo un poquito más suave. Suave. Ojo, porque nos acaban de decir que... Nos viene una nueva invasión. En 23 días. Nos van a poner a prueba los dioses. Y la verdad que, en principio, me preocupa menos... Me preocupa bastante... Lo que se llamaría bastante, bastante poco. Madre mía, pero cuántas cañas me caben ahora, por el amor de Dios. ¡Vamos! Entonces, bueno... En principio, la invasión tienen que irla... Creo que la irán poniendo más complicada. Pero tampoco sé decírtelo con total seguridad. Ya sabéis que nos preparamos muchísimo para la primera. Y fue... Un auténtico... Chiste... Pero de los malos, ¿eh? Chiste de los malos. Vale, pues por fin... Suministramos lecho de paja. Y suministramos lecho de paja. Y en principio, ahora sí que vamos a tener... Le ponemos aquí un poquito de carbón para que estén contentos. Claro que sí, este tío no puede más. El Anders me está diciendo que no puede más. No puede con su alma. Entonces, no te preocupes, Anders. Tenemos la solución para ti. Y la tenemos ahora mismo. Aquí tenéis. Dos camitas para todos. Este de momento se va a quedar aquí porque no nos llega para más. Vale. En principio... Lo tenemos todo bastante ordenado ahora. El único tema es... ¿Por qué no dejan aquí la comida ahora? No acabo de entenderlo esto. Como hay alguien aquí, ¿no? Trabajando. Está Andora. No sé si hace algo o qué con su vida. Pero están dejando siempre la puta comida aquí. No entiendo el por qué. No entiendo por qué la dejan aquí y no la dejan allí. Supongo que... Porque le queda más cerca o algo. ¿Dónde cocinan? Si es que cocinan aquí. Si es que les iría más rápido... No entiendo, no entiendo esto. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te falta? Necesito más ajo para cocinar. Bueno, ya. ¿Y qué quieres que te diga yo, tío? No, no. Pero la cocina de momento está funcionando. Porque aparte creo que tenemos a dos tíos. Mira, está Asa. Que si no recuerdo mal... Está de noche. ¿Veis? Si está currando de noche ella... Vale, vale. Lo que necesitamos es más ajos. Claro, es que... Ella pide... Pide más cositas. Y tema pica piedro... A ver tema pica piedro cómo está aquí. Suministrar. Cómo está el tema pica piedra aquí. Gestionar trabajadores. Tareas. Piedra pequeña voy a poner medio. Y piedra grande, height. Pero y aquí igual, ¿no? Está uno currando por la noche, ¿no? Creo. Sí, este curra de noche. Vale. Vale, entonces. No entiendo por qué no tenemos piedra a Tutiplenny. Bueno, sí que tenemos piedra a Tutiplenny, ¿verdad? Ahora que lo veo. Vale. Pues, gente, casi que... Vamos a ir dejando el capítulo de hoy aquí. Yo creo... Creo que estamos bastante... Vale, solo nos faltaría... Es verdad. Solo nos faltaría... Pero ahora tenemos un montón de... Vamos a hacer una cosa. Esta que es la zona de la... Por aquí que hay las casas, ¿no? Bueno, es que esta zona tampoco me preocupa tanto. Voy a poner a un arquero para que al menos se sientan más protegidos. Aquí no había una... Aquí. Esta que es la zona de trabajar. Voy a poner a alguien que esté de obrero. Bueno, estos son... Son peleadores, pero los podemos poner aquí. Vamos a poner a Jirce aquí. Vale, nos ha bajado un 58. Y ahora sí. Pues si la ponemos aquí... Ahí. Si ponemos aquí a nuestra siguiente... A Big Dish. Vale. Porque por todo lo demás... Cabaña del cazador... Lo demás lo tenemos todo bien. Es que está todo bien. Con dos personas por puesto... Un 42%. Los depósitos de cocina de campaña están llenos. Se ha suspendido la producción. Pero ¿por qué? Lo que yo no entiendo... Tengo que poner a alguien del almacén por la noche. La de aquí la voy a poner por la noche. Vale, a ver. Gestionar trabajadores. ¿Quién está currando aquí? Andora. Pues Andora... Se te ha acabado el chollo, tú. Y aquí un par de horitas para... Para que repases qué ha pasado. Vale. Vale, ahora tenemos solo a Alice... De lo que sería trabajando. Perfecto. Pero tío, que está todo por los suelos aquí. ¿Por esto qué es? Aquí hay vallas. Bueno, en fin. Creo que tenemos ya un medio orden en la ciudad. Cosa que... Hostia, pero cómo iluminan los farolacos estos. Tú, me cago en Dios. No se pueden apagar, ¿no? Ahora que se va a hacer de día, lo apagamos, ¿no? Eso es tontería. Vale, vale. Ahora me cedió. Vale, ahora sí, gente. Lo tenemos todo bien. Uno de tus aldanos está sufriendo. Pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, yo creo que ya lo hemos dejado todo bastante... Bastante en orden. Voy a meter esto que también lo acaben. Le queda un montón de vigas de madera. Y aquí vigas, vale. Que haga vigas como un condenado el que está haciendo eso. En principio hierro también tenía que tener. Voy a hacer el último repaso de hierro. Aquí no hay nada de hierro, tío. Y aquí tampoco. Solo hay dos de hierro aquí. O sea, solo hay dos de hierro. Entonces, ¿los otros de hierro dónde cojones están? Me jodas que me están perdiendo todo el hierro, tío. También, ¿eh? Debería estar lleno aquí de hierro. Bueno, aquí tienen alguna cosa puesta. ¡Madre mía! ¿Pero qué han hecho los desgraciados? ¿Pero para qué me estáis haciendo tantos clavos, imbéciles? Fica que hagan. Poster que hagan 3, 4, 1, 1, 1, 1. A ver, yo creo que ya está bien. Materiales pequeños. Vale. Bueno, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Necesito más flechas para... Pues haz flechas. No tienen flechas por aquí. Tareas, arco. Si tienen puesto que haga flechas. Tienen puesto flechas aquí. Puto desgraciado. Bueno, ya taré flechas yo más adelante. Los depósitos de horno bajo están llenos. Ah, vale. Mira que está. Que tiene todo esto aquí. Es que no sé ni si dejarlo. Lo voy a... Mira, me lo voy a quedar yo porque no me fío un pelo, tío. Es que no me fío. Ah, vamos a confiar. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Se lo dejamos aquí. Venga, que tiene faena. Bueno, de hecho... Bueno, lo voy a dejar aquí y lo voy a hacer yo porque no me fío un pelo. La verdad, no me fío un pelo. Gente, dejad un fuerte like porque hemos vuelto. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en próximos capítulos. Ya sabéis, organización y para adelante. Nos vemos. Cuidado, chao.